Ruinas Ruinas que nos cubrirán de alquitrán y de basura Entre canciones de cuna Las campanas doblarán Anunciando vuestra paz y los gusanos Heredarán la tierra Restos del circo y del pan Para milanar las dudas Cada cuatro años mudas Los asesinos de sueños silenciaron con miedos Las voluntades sinceras Tu voz Tu voz es la respuesta El por siempre atropella la tormenta Tu voz Tu voz es la respuesta Y por siempre atropella la tormenta Lejos de aquel bienestar Nos vigilan y amenazan Disimulando sus trampas Si nosotros somos más Sus reglas pueden temblar Y en nuestras lenguas cultivaremos piedras Siglos en la tempestad Que a su voluntad descarga Cabalgamos y ellos ladran Nunca serán nuestros dueños Antes prendo con fuego Su libertad Su libertad de madera Tu voz Tu voz Tu voz es la respuesta El sol siempre atropella la tormenta Tu voz Tu voz es la respuesta El sol siempre atropella la tormenta Todos juntos caminad Encontrad vuestra verdad Que nadie nos pueda arrodillar Todos juntos caminad Todos juntos caminad Todos juntos caminad Encontrad vuestra verdad Que nadie nos pueda arrodillar Tu voz Tu voz Tu voz es la respuesta El sol siempre atropella la tormenta Tu voz Tu voz Tu voz es la respuesta El sol siempre atropella la tormenta El sol siempre atropella la tormenta